¡Pero mi nuevo Ultimatrix viene con nuevas prestaciones! Unas veces se transforma en héroe y otras en... ¡Ultimate! Hoy tenemos la figura de Ultimate Mono Araña de la serie de Ben 10 Ultimate Alien y también su blister con los accesorios que veremos a continuación. ¡Ultimate Mono Araña! Un primer plano para ver la figura con más detalle. Tenemos articulaciones estándar para esta figura. Una comparación entre su forma normal y su forma Ultimate. Y recordad que ya tenéis subidos los 10 aliens originales de Ben 10 además de muchos otros. Y también estamos subiendo los vídeos de los aliens de las series de Ben 10 Ultimate Alien y Ben 10 Alien Force. Este es el disco que podíamos poner en el Ultimatrix. ¡Quema, quema, quema! Si os ha gustado suscribiros, darle like, compartir y cualquier duda están en los comentarios. ¡Gracias!